El tema de hoy se genera a raíz de una serie de situaciones que iremos compartiéndolo con ustedes y también porque se genera una gran discusión en torno al escenario de las redes sociales y también los medios de comunicación, un poco también en la esencia de que el medio se puede apoyar en las redes y muchas personas han optado por el desarrollo también de informarse a través de redes, han caído seguramente en algunos errores, no vamos a entrar en ese juzgamiento, pero vamos a tocar el tema porque creo que es el momento ideal de poder encontrar a la gente, sobre todo en situaciones como la pandemia y estas cosas, donde se informan y a quién creerles realmente. Decide que nuestros invitados de hoy son del más alto nivel para hablar de estos temas. Jorge Hernán, buenas noches. Julio, buenas noches y a la teleaudiencia de Cable Noticias. Hoy en Hablemos Claro, un tema que va un poco más allá creo yo y es que las audiencias, los consumidores finales de las noticias son los que comienzan con esta mezcla de medios tradicionales y redes sociales, así que indudablemente hoy en alguna parte del programa estaremos hablando de las noticias falsas, que es un mal que viene con esta nueva realidad y las nuevas tecnologías. ¿Y en dónde está esa frontera entre el medio tradicional y las redes? Porque también ha pasado que en algunos medios colegas, televisivos y de radio y hasta en prensa escrita, las redes sociales se volvieron el principal elemento o fuente de información cuando realmente uno siente que en algunos temas eso no puede ser así. Y viceversa, a veces ahí uno encuentra periodistas que se salieron de los medios tradicionales y se pasaron a las redes totalmente y llegaron a YouTube y llegaron ahora a nuevas formas de comunicarse. Es que los medios tradicionales o los que están actualmente no han desaparecido y tomará un tiempo en el que puedan decir no van a existir más. Yo creo que van a convivir por mucho tiempo y justamente el debate de hoy en nuestro programa es para dónde va todo esto, porque estamos empezando a ver ese cruce en esa línea gris entre medios y redes y de hecho en países como Australia, Francia y ahora Canadá, los medios tradicionales, los periódicos, las radios y las televisoras están obligando a las redes a que les paguen por los contenidos, algo que es el ideal, porque así como los actores piden que les reconozca sus derechos, los compositores su música, los que crean noticias o las salas de redacción necesitan ser remunerados y ya la ganaron esa pelea en tres países donde más duro fue fue en Australia, porque fue una ley del gobierno que obliga a Facebook, a Google y eso a pagarle a las plataformas noticiosas. Muy bien, voy a saltarme la norma y que primero las damas, debe corresponder aquí primero las damas, pero voy a hacer una excepción aquí con el aval de nuestra invitada que ya la vamos a presentar. Quiero saludar en primer lugar a Dario Fernando Patiño, exdirector de una muy importante cadena de noticias en Colombia, actualmente profesor de la Universidad de Externado, un hombre muy conocedor, gran amigo, gran señor, gran profesional. Y hace falta en la radio. Hace falta en la radio y la televisión también. Y más falta. Dario Fernando, gracias por acompañarnos y bienvenido. Julio, muchas gracias y muchas gracias también a Jorge Hernán, Peláez, un saludo para los dos y mis respetos también para Paola, a quien dejaron en el turno después que este servidor. Así que no hablo más para que podamos ver a Paola. Muy bien, perfecto. Sí, me parece que estamos muy bien en ese sentido. Paola Herrera es periodista de Prisa Radio W, de Economía, ¿no? Sí, Economía. Además, Paola, bienvenida. Gracias por acompañarnos. Julio, buenas noches. Muchas gracias a usted, a Jorge Hernán, por invitarme a este programa. Tiene muchas cosas importantes que decir, ¿no? Y yo creo que hay que dar tres o cuatro cositas para la teleaudiencia importantes de la carrera de Paola. Además de trabajar actualmente con la W y con Julio Sánchez Cristo y Juan Pablo Calvaza en ese tema tan difícil que es la economía, Paola tuvo un tiempo en su carrera del otro lado, en el Estado. Ella fue jefe de prensa del superintendente de Industria y Comercio, Pablo Felipe Robledo. Así que tiene esa visión que a veces hace falta en el periodismo de cuando uno está en el Estado y ve las dificultades y entiende como el manejo de los medios, porque los colegas y amigos están ahora del otro lado. Y también es importante decir que también tuvimos la oportunidad de estar juntos en un programa de radio, en la Radio Nacional, donde digo que hace falta Dario Fernando. Y ahí Paola también se desempeñó con la franja institucional, con temas económicos. Es muy difícil cubrir economía. Yo que trabajo con un periodismo económico hace varios años, sé que no es tan fácil encontrar periodistas que entiendan los temas, que les guste, porque muchos de los periodistas lo consideran un tema ladrillo, es un tema pesado. Pero es el más riesgoso, ¿no? Y es donde uno se equivoca y las empresas grandes de ahí mismo le caen. Y eso es el único sitio en donde uno... Y una fuente que está muy permeada de hombres, ¿no? Las mujeres apenas estamos incursionando en el periodismo económico también. Pero quienes han estado, como en el caso tuyo, lo han hecho muy bien y la información fluye perfectamente en la economía, porque hay que traducir. Las respetan. Las respetan. Bueno, he también querido compartir con ustedes un invitado muy dedicado a la academia, un hombre muy conocedor, investigador por demás, y nos va a dar unas luces muy importantes desde el punto de vista de la investigación en la parte, como nos gusta a nosotros, también desde las universidades. Roberto Gallón, comunicador social, a pesar de que ha salido de la Universidad Central, hoy está vinculado con la Universidad de Santo Tomás, que viene liderando todo ese trabajo social de muy buen nivel y nos va a dar luces muy claras en este tema. Roberto, gracias por acompañarnos. Julio, muy buenas noches, muchas gracias, compañeros de panel, y bienvenido al debate sobre medios de comunicación. Gracias. Muy bien, bueno, comencemos. Dario Fernando, yo creo que te corresponde a ti, a cabeza del tema, dar un poco la visión acerca de todo ese panorama entre medios actuales, los que tradicionalmente la gente consulta o ve, y aquellas redes sociales que han comenzado a conquistar el mundo. ¿Dónde nos podemos ubicar hoy, en la actualidad, en medio de la situación del mundo, en el sentido de saber qué está pasando, quién gana, quién no gana, y cómo es la situación en la que uno puede ver el mundo de la información? Pues, Julio, yo creo que esto ha sido una de las transformaciones más rápidas que hayamos podido ver, que nos haya correspondido a nosotros ver y de la cual ser testigos, porque es que estamos hablando de una década, de un crecimiento impresionante, de la presencia de las redes sociales. De hecho, yo puedo admitir, y no me da pena decirlo, que llegué tarde a las redes sociales, que yo abrí mis primeras cuentas de redes sociales aproximadamente en el 2012, y no había todavía ni siquiera la necesidad, no era ni siquiera indispensable para uno, al frente de un medio de comunicación, estar conectado con una red social, estarla mirando o tener presencia en ella. Sin embargo, en los siguientes meses fue creciendo de tal manera que hoy ya, no estar en una red social, no estarla siguiendo, es estar expuesto a perderse una buena parte de la información, o no estar comunicando a través de redes sociales es prácticamente no existir. En otro tiempo se decía, ¿quién sos vos que ni la prensa te nombra, ni la radio te saca? Hoy es, ¿quién eres tú que ninguna red te menciona o que no tienes seguidores? Eso tiene, pues por supuesto, sus ventajas, es una nueva realidad, y para los medios de comunicación, desde luego, pues ha representado un reto. Ya lo decían ustedes, se convirtieron las redes en fuente de información, pero también en instrumento de divulgación, van los medios a través de las redes, los medios sin las redes, que son como proveedores de información y que son como vehículos de información. Eso yo creo que es lo que hay que mirar antes de tomar un partido definitivo a favor o en contra de la existencia de las redes. Me hizo recordar un poco, hacer memoria, ustedes están mucho más jóvenes, pero uno se acuerda en el comienzo, lo primero que tuvimos fue un viper. Sí, sí, vamos a hablar de los noventa. Llegó mucho después, y las redes, como dice Dario Fernando, las redes no existían, eso no era nada, y uno tenía que aprovechar a veces, incluso ya, buscar el teléfono fijo para llamar al ministro, a la persona, para que lo atendiera a uno. O sea, no había una cosa como tan fácil hoy, entre comillas. Sí, hoy es diferente. Hoy es diferente, pero me acuerdo que esa época del viper, bueno, ya pasó. Ya pasó. Sí, ya pasó. Lo que dice Darío nos da pie para explicarle un poco a los televidentes, ese incidente, y pues qué bueno que haya podido venir Paola, que fue la protagonista, desde dos dimensiones. Yo vi el trino que Paola pone en las redes sociales, y la verdad no estaba escuchando el programa. Y eso creo que le pasa a la mitad de la gente, que se entera ahora por las redes, y de pronto esa red se vuelve una convocatoria hacia la radio o hacia la televisión. Nos pasa a nosotros también, hablemos claro, muchos de los trinos, de pronto la gente no estaba viendo el medio, y ve el tema y va al medio. Entonces, la red social sirve como convocatoria. Ahora, Paola expone un tema muy delicado, y es que dice que no todas las empresas del país acceden a unos subsidios del gobierno el año pasado, que solo un 10% de las empresas lo logran hacer. Y lo más grave del trino es que ella denuncia que parte de la gente que está a favor del gobierno en redes sociales empezó a atacarla, y habla de la palabra bodega, que ya se volvió normal en esto de las redes. Pero otra cosa fue lo que salió en el programa de radio. Pero fíjense cómo estamos en dos mundos simultáneos y paralelos. Entonces, ahí viene mi pregunta, Paola, y para la teleaudiencia que de pronto tampoco oyó el programa, un resumen de pronto de ese incidente, cómo llega usted a ese tema tan específico, y qué fue lo que le pasó que empezó a usted a ver que le escribían y le escribían seguido a su cuenta. Sí, bueno, Jorge Hernán, primero que todo, yo quiero aclarar que se trató de una investigación muy rigurosa que vine adelantando desde hace varias semanas, si puedo decir meses incluso, porque también fue muy difícil acceder a la información por parte del gobierno nacional. Este gobierno se ha caracterizado por su poca transparencia con la información, y pues todo es reservado, entonces toca poner derechos de petición. Yo incluso hasta pensé en poner una tutela, porque la información que era de acceso público me la estaban negando. Finalmente logro tenerla, y empiezo a hacer este análisis, porque lo que yo quise hacer fue un tema de análisis de datos, de una información, pues que la gente tenía derecho a conocer, la opinión pública, pues porque se trató de recursos del Estado que se pusieron para subsidiar las nóminas de las empresas el año pasado, y así pues mitigar la crisis de la pandemia. Sin embargo, pues publicamos una primera parte, y en esa primera parte nos enfocamos en el capítulo de los más ricos que recibieron. Simplemente contamos quiénes son esos grupos económicos que recibieron el subsidio, y antes de contar eso hicimos el análisis de cuántas empresas recibieron el subsidio, cuántas no, el porcentaje de las pequeñas frente a las grandes, o sea, fue un análisis de verdad muy riguroso, y eso yo lo quiero resaltar, porque el rigor en el periodismo es demasiado... Importante, es lo básico. Es lo básico, es como la regla principal. Exacto. Entonces, el informe, como dice Jorge Hernán, así salió al aire. Sin embargo, pues en redes todo se tergiversó. Yo publiqué el informe y ya empezaron a decir los líderes de las redes o los activistas de redes, si se puede decir así, que el presidente del gobierno estaba pagando el canal WinSports, que los bancos estaban recibiendo plata del gobierno por el subsidio a la nómina. Yo nunca dije eso. Yo mencioné grupos económicos, como Sormiento Angulo o Gilinski, pues que son banqueros también, pero nunca dije que sus bancos habían recibido, porque eso no es real, esa no es la información que yo publiqué y que conocí en exclusiva. Sin embargo, pues en redes todo se volvió... Sí, o sea, el fake news fue parte del tema. Exactamente, pero pues eso como lo controla uno desde el periodismo. O sea, el periodismo tiene las noticias, las conoce, las trabaja, les da un manejo y luego las publica y hace como filtros, pero en redes no, en redes cualquiera puede poner cualquier cosa y la gente solamente se queda con el titular, lo retuitea, le da like y lo comparte y así ese titular es el que se queda en la mente de las personas y nunca ni siquiera entran, o en muchos casos, porque no puedo decir que nunca, porque sí sé que hay gente juiciosa que se meten al link de la noticia y la leen completa. No hacen ese trabajo y por eso es que la información queda un poco coartada. Lo que pasó entonces es que obviamente esto generó una molestia en el gobierno porque pues se estaban diciendo cosas que no eran y el jefe de prensa de la oficina, o el jefe de prensa de Palacio, de la oficina de comunicaciones de Palacio, pues pone un trino diciéndome que yo estaba de una información mediocre, o sea, él como jefe de comunicaciones de Casa de Nariño califica mi trabajo de periodista como mediocre y pues ahí es entonces donde empezamos con el conflicto, pues porque yo no puedo aceptar que él esté diciendo que es un tema mediocre cuando yo hice una investigación muy completa y muy juiciosa. Este es un ejemplo, pero se pueden mencionar muchos más. Se estaría desfigurando un poco también la fuente de la información, lo digo, porque cuando uno habla del rigor, uno debe saber que si hay una necesidad de acudir a una fuente a dos o a diez antes de publicarlo, uno lo hace, pero eso de pronto desfigura un poco para la gente en las redes el de no conocer cuál es la fuente real de la información. No, la fuente real de la información nosotros sí la dimos, siempre dijimos que los datos de dónde habían salido, de la unidad de gestión de parafiscales, del Ministerio de Hacienda, que son los que manejan el tema del subsidio a la nómina. Lo que pasa es que la estrategia, el señor Hassan Nazar, que es el jefe de prensa de Palacio, pensó que su estrategia de defensa no era salir a mostrar las cifras, a explicarlas, a contarle al país qué fue lo que realmente pasó con esa plata, sino que más bien salir a desprestigiar y a desmeritar mi trabajo y además pues a asegurar que no se había contado por parte del medio en el que yo estoy que nosotros como empresa también recibimos los subsidios. Entonces por eso pues se hizo también ayer un editorial en la W Radio en donde se aclaró que sí, que Caracol Radio también fue beneficiaria de los subsidios pero pues eso no afecta o no le quita ni le pone a la investigación porque la esencia, el sentido de la investigación fue que los grupos económicos, cuáles eran los grupos económicos grandes del país que recibieron esa plata. Nunca juzgamos si era malo o era bueno que recibieran la plata, simplemente lo mostramos, vea país, vea Colombia, sepan cómo fue que se entregó la plata, estamos entregando más capítulos, el siguiente día entregamos el siguiente, hoy la tercera parte, mañana ya es la cuarta y última. Es una serie. Es una especial y pues no hemos faltado nunca la verdad y hemos dicho información completamente ceñida. Importante decirle Julio que Cable Noticias buscó a Hassan Nazar que además trabajó en esta casa algún tiempo, los dos hemos trabajado con él en diferentes medios de comunicación, yo trabajé con Hassan en NTN24 y en W Radio, lo conozco, le escribimos, no aceptó la invitación o no nos contestó pero es importante que la televisión sepa que lo buscamos para que nos diera una declaración también porque la acusación que hace Nazar a Paola es muy delicada, primero porque Paola trabaja como periodista en una empresa y no tiene por qué conocer el detalle de la parte de recursos humanos o laboral de la empresa, ella está haciendo periodismo y no tenía por qué saber si Caracolo no tenía ese beneficio pero como tenía la información de la fuente del gobierno sí tenía digamos el detalle y no haberlo mencionado pues puede ser considerado conflicto de interés pero no de ella sino de la empresa entonces me parece ahí que en el trino se equivoca específicamente en ese punto y lo otro que quiero reiterar es que además del tema de redes y de las noticias falsas que creo que es el tema que vamos a tocar ahora con el propio como dice Paola ella pues fue muy elegante al utilizar el tema de los grandes líderes o influenciadores y ahí hay un tema donde uno dice bueno hay ciertas personas del país que tienen miles de seguidores pero que a veces están en los medios como invitados a veces están como analistas a veces están como en un partido político entonces uno ya no sabe es influenciador de qué porque hay personas que sí son claramente Álvaro Uribe él es político y él tiene unos seguidores de política pero hay unos que son de todo entonces uno no sabe y ellos generan un tráfico grande y son los que viralizan estos temas desde el punto de vista académico Roberto cuál es la visión que ustedes tienen y cómo han venido también manejando en el caso suyo profesor universitario en varias instituciones para orientar un poco también a los chicos acerca de esos cambios que están cogiendo esas nuevas generaciones y les están modificando los panoramas además porque esos son los que van a heredar de alguna forma van a heredar el manejo de la información y si no tienen un criterio y un desarrollo lo que decía muy bien Paola ese tema de rigor pues seguramente se nos van a llevar varias sorpresas ¿cómo lo manejan ustedes? Bueno yo quisiera decir varias cosas la primera es que en este 2020 confluyen muchas cosas es que en el siglo XXI han pasado muchas cosas para el periodismo ahora tenemos una confluencia de medios y de redes y de conectividad pero realmente si ustedes recuerdan todo esto empezó con las páginas web y los portales esa es como la primera etapa muy por allá en el 2000 y los medios colombianos empezaron a subir sus versiones impresas a la red sin técnicas sin el manejo del lenguaje de los códigos de la informática luego viene toda esta parte muy interesante que es que aparecen las redes como 2004 2006 y ahí el periodismo tiene que volverse a adaptar nuevamente y echar mano de lo que estaba entonces el modelo de negocio empieza a cambiar muy de a poco luego aparecen ya por allá las aplicaciones entonces en 2012 y eso también pues es un desafío para el periodismo y luego con toda esta onda de la conectividad en los aparatos sin los dispositivos y demás pues entonces todo eso cambia pero históricamente mi punto de vista es que el periodismo se ha sabido adaptar a los cambios tecnológicos al entorno tecnológico esta no va a ser la excepción yo creo que en eso yo no soy tan pesimista yo noto que tenemos una esfera pública hoy mucho más diversa y polifónica que antes para mí sí eso implica que los medios tradicionales de alguna manera pierdan su centralidad en la formación de la opinión pública es un tema grueso de discutir lo podríamos mirar a fondo no sé si en este espacio o en otro y también diría pues bueno las audiencias no son las mismas eso sí es una claridad que tenemos que antes las audiencias iban a los medios hoy claramente los medios deben arreglárselas y buscar sus audiencias de alguna manera o capturarla y ahí está el modelo último modelo de negocio Semana y otros medios europeos sobre eso también y es una tiranía del click básicamente como se están midiendo estas audiencias y el tráfico y yo vería también que el modelo de negocio hay que pues toca revisarlo en los medios sin duda nos toca a todos pero también revisar cómo hay periodismos alternativos y hay proyectos periodísticos en Colombia que han arrancado y que la gente sí está optando por ellos habría que analizar desde esa globalidad y sobre el tema de las fake news más adelante si quieren podemos ahondar un poco pero este panorama inicial un poco en lo que decía Ario Fernando me parece que es el punto de partida no es el ahora es que el siglo XX le ha acogido al periodismo un proceso muy ágil en donde ha tenido que transformarse y si no definitivamente se queda más de las audiencias de lo que está en este momento es importante Darío Fernando en ese sentido llega uno como a la pregunta del millón de qué más vamos a ver a nivel de redes y a nivel de medios porque esto que tú mencionas Roberto hasta ahora está comenzando está comenzando pero no nos tiene que sorprender cosas nuevas que se van a tener y decir uy bueno cuál es ese uy de aquellas cosas que van a decir no se lo van a tomar como que haya una sorpresa lo van a ver qué vamos a ver realmente ese futurismo es difícil cuando están pasando cosas y tan rápidas como les decía uno no se imaginaba en el comienzo del siglo XXI lo que podría estar pasando yo quiero que me repitan decir dos cositas una con respecto al hecho de que el gobierno esté utilizando el tema de los subsidios como un pretexto de mordaza es decir que si una empresa determinada recibe unos subsidios a los que tenían derecho todas las empresas pues entonces no puede hablar del tema si vamos así en algún momento Paola u otra periodista quiere hacer un informe sobre alguna irregularidad o concentración en distribución de vacunas entonces no va a poderlo hacer porque sus jefes o los empresarios para los que trabaja recibieron vacuna eso me parece que es un absurdo el hecho de que haya podido informar sobre esta distribución de subsidios y a pesar de que su empresa en la que trabaja los haya recibido significa que la empresa no intervino en esa información no le dijo no lo saque porque nosotros somos beneficiarios eso me parece que es que es un punto para tener en cuenta ya que hablaban de esto ahora que más que más viene pues bueno puede venir si no es que están ya las redes con imágenes en tercera dimensión pueden venir unas redes con unos tiempos reales de transmisión mucho más rápido puede venir con unos sin necesidad de escribir sino unos dictados en los que usted con solo hablar ya se procesa el texto y entonces puede salir lo que usted quiere decir como lo dijo sin ni siquiera pasar por un filtro de una escritura o sea un proceso de revisión de una de una escritura uno se podría imaginar cantidad de cosas que podrían pasar pero también también se puede imaginar y desde el punto de vista positivo la necesidad de poner frenos y es lo que lo que está pasando en estos países que mencionaban y que Australia pues también empezó haciéndolo y que lo sigue ahora haciendo Francia y Canadá también es poner frenos y establecer límites entre lo que es información de medio de comunicación e información a través de redes sociales porque es que se puede confundir con que el espectador es lo mismo que Twitter o que New York Times es Twitter no Twitter es una acumulación de medios y de personas hablando el espectador o New York Times son cada uno un medio de comunicación yo creo que si si logramos también una cultura una cultura en la lectura de las de las redes sociales sobre todo las que manejan información creo que esas son son fundamentales también establecer las diferencias entre una red que maneja información como es Twitter y una red que es un híbrido de contenidos como es Facebook o una que está más especializada en otro tipo de cosas como Instagram que haya una cultura también por saber qué red es para cada cosa si de acuerdo no todas las redes son para todo totalmente de acuerdo y un poco para contestarlo la pregunta para el profe digamos yo tengo dos jóvenes adolescentes en mi casa de 13 años y veo que ellos se informan o no se informan ellos consumen todo el tiempo YouTube y TikTok que es la nueva red pero lo que me sorprende es ver como en ese TikTok que es para adolescentes y principalmente es una red donde hay bailes y coreografías ese para ellos es su medio de información y muchos de los temas de la actualidad en el mundo como las elecciones de Estados Unidos Kamala Harris lo que está pasando con Putin también salen ahí quiere decir que algunos periodistas del mundo o medios del mundo alternativos han entendido que ahí está el futuro de la comunicación con esa generación que viene y lo que hacen es que se meten sobre esa plataforma nueva y tratan de buscar ahí capturar a esos consumidores del futuro en ese sentido las plataformas que menciona Darío ya son viejas Facebook, Instagram, YouTube todos se van a ver amenazados por nuevos que van a ser totalmente de video ya ni siquiera de texto ni de foto sino solo video video casi que es como pasar de la máquina a escribir con la hoja o el teléfono fijo al móvil ya todo va a ser video y las redes que se apropien de ese consumo van a terminar siendo los medios de comunicación que es un poco filosófico pero son sitios donde la gente consume noticias información entretenimiento todo en una sola cosa creo que hacia allá tenemos que mirar hacia abajo esas nuevas generaciones que nos están enseñando que además son gente que nació con internet funcionando y perconectada nosotros todos vivimos ese mundo de no internet digamos en los años 80 y 90 que estaba empezando pero la gente que ya nació con internet prendido no concibe el tema de prender un periódico están pidiendo una pausa pero que ibas a decir no iba a decir rápidamente Julio que si vamos a decidir informarnos entonces por ahí y si se va a venir todo eso ese cambio tan fuerte en las redes pues hay que tener en cuenta dos cosas muy importantes la primera que hay que mejorar la calidad de la información entonces que se está publicando por redes y la segunda garantizar el acceso aumentar la cobertura porque es que hoy yo siento que la información está siendo entregada parcialmente o hay como un desequilibrio informativo porque hay mucha gente que todavía no tiene acceso a internet a redes y demás y pues no se está informando igual que se informan los que están en redes alguna vez en alguna conversación con Alejandro Santos que fue director de semana en una conversación informal nos decía que estaba tan aterrado en las redes porque a veces el amigo le decía y qué piensas de lo que acaba de pasar y entonces y qué acaba de pasar es que en redes no está el 10% de la población colombiana es el caso pues de este país que están pues la conexión la conectividad la velocidad con lo que se genera la información bueno voy a hacer la pausa muy breve importantes mensajes porque tengo también al director de TV Orino que hay en las redes allí también para que nos dé una visión de la parte regional que también es importante allí de Artorres ya vamos a ir con él mensajes importantes para ustedes estamos en segundos muchas gracias por continuar con nosotros nos genera también la inquietud desde el punto de vista académico Roberto el texto cómo es esa narrativa y cómo se debe construir entonces para que eso también tenga un elemento porque a veces la fuente el rigor periodístico el escenario la cosa pero entonces también como 140 caracteres sí mire yo antes quería decir una cosa retomando lo que decía Paola y es que a mí me parece que el tema de las fake news también desborda los medios eso no lo podemos evitar y eso no va a ser controlable tan fácil pero habría otro punto Paola allí y es que los medios precisamente y el buen periodismo son los que desmienten las fake news y desmienten esas noticias falsas o sea el enemigo también de las noticias falsas es el propio periodismo el buen periodismo como tú dices por supuesto y el otro punto es que lo preocupante que registramos quienes observamos un poco la academia y las transformaciones del periodismo es que hay dos como dos opciones o dos tendencias grandes una a la que han seguido algunos medios de comunicación y es aportarle a ese modelo marketing de noticias que creo que es el que asusta en donde se ponen titulares evos así como la pregunta al final la gente revisa la información no está nada de calidad periodística allí spoilers bueno tienen un montón de estrategias el tráfico hay un CEO en la sala de redacción en este momento en muchos medios tratando de posicionar la información en los buscadores entonces ahí hay una cosa que es importante para debatir pero a mí lo que me preocupa de aquí en adelante un poco y es para tener en cuenta es que esa ecología mediática y ese entorno tienen un pequeño detalle y es el Big Data y el Big Data permite hacer esas migajas de navegación que llamamos los que estudiamos el Big Data y ahí está otra vez codificada están codificadas todas las formas de navegación de lectura de noticias de sitios que visitamos etcétera o sea la relación periodismo Big Data hacia el futuro va a marcar muchísimas tendencias ese punto no se puede pasar por alto interesante yo quiero preguntarle a Darío algo que también observo que bueno está pasando y a todos nos pasa y es que con las formas de comunicarse en los móviles ahora Whatsapp o lo que usted quiere usar Telegram y eso cada vez hay menos texto en esas comunicaciones más emoticones y uno se pone a mirar hacia adelante y se imagina que en el futuro en vez de que la gente en los países hable cada uno su idioma y se imagina una gran cantidad de emoticones es como si la humanidad volviera al pasado cuando pintaban en las cavernas cuando no había lenguaje el emoticón se va a volver de pronto una forma de comunicar personas de pronto de dos idiomas diferentes o de países distintos porque es que ya todo el mundo lo usa todo el mundo empieza a ser así cuando quiere que alguien se calle ¿no? etcétera entonces Darío ¿cómo lo ve? porque ese yo también creo que es uno de los visos que tiene el futuro de la comunicación más emoticones más dibujos más video y menos texto Darío creo que tienes apagado tu tu sí ok ahora sí Jorge Hernán mismo lo ha dicho que ya está y también haciendo un poco de remembranza pues ustedes acuérdense que los periódicos El Tiempo tenían su jeroglífico y había que adivinar lo que quería decir eso que era una combinación de dibujos y de símbolos sí el emoticón pues en este momento forma parte como de la comunicación privada tenerlo o no tenerlo puede cambiar por completo el sentido de una conversación pero y el resultado de esa misma conversación yo no sé si vaya a llegar a formar parte del formato de información propiamente puede serlo y puede llegar a ser una alguien llegar a desarrollar un lenguaje de esos un texto completo a partir de ese tipo de símbolos no me extrañaría que eso sucediera yo creo que alguien en este momento ya lo está trabajando y puede llegar el momento en que un trino una página completa se escriba con ese tipo de lenguaje a mí no no me parecería extraño no como una forma masiva de comunicación pero sí como algo experiencial y yo sumaría una cosa a modo de comentario también es hay que mirar el desarrollo también de la imagen porque con el corral de los años con eso Darío Fernando que uno ve cada vez más calidad estamos en ya no choca y estamos mirando cantidad de cosas que ya a veces el texto sobra porque uno dice pero que más dice uno aquí si la sola imagen ya te da a ti como el mensaje y la noticia la cosa creo que Twitter logró no sé profe si piensa lo mismo y Paola el Twitter lo que logró que es desafortunado es acostumbrar a nuestro cerebro a leer solo cosas corticas entonces a mí me pasa por ejemplo que consumo el periódico en el cual yo escribo todos los días y me volví lector solo de titulares de hecho mucha gente uno lo observa y ya no se lee en un libro completo sino que leen en pantalla eso sí hay lectura es una lectura diferente a la que nosotros crecimos en el colegio pero son lecturas muy cortas y como decía Paola a veces entonces en las redes se quedan en ese titular en esa primera frase y esa se vuelve toda la información no profundizan no te da un espacio como para tener digamos mayor información trata Twitter de digamos un poco netear eso poniendo el tema de los hilos para que la gente que tenga un tema largo lo pueda explicar pero cualquier hilo que usted busque de cualquier persona el 90% de la audiencia está en el primer trino y los que se meten a los segundos son muy poquitos y por eso es que los medios ahora usan como estrategia lo que decía el profesor de titular con preguntas y eso pues hace que se enganche la gente como bueno quiero encontrar la respuesta y le doy click al link al que me está mandando el trino yo también quiero poner sobre la mesa lo siguiente hay algunos medios del mundo pues volvemos a comprar la información los usuarios porque en las primeras etapas cuando apareció internet y toda la cosa nos la dieron gratis ahora los medios en su modelo de negocio de alguna manera la quieren volver a cobrar porque pues necesitan esa esa estabilidad económica pero hay una cosa en el mundo en este momento los medios están cobrando por el buen periodismo Paola y compañeros están cobrando por los buenos reportajes por las buenas investigaciones esas son las que le cifran el código y hay que pagar para poder acceder a ellas entonces eso también hay un equilibrio no total pero me parece que el buen periodismo también en las redes tiene su audiencia y hacia el futuro también se puede posicionar incluso aquí en Colombia ya hay medios que lo hacen el problema o la diferencia tan grande es que es la calidad el New York Times cobra pero porque el New York Times hace unas investigaciones excelentes aquí hay otros medios de comunicación que aunque lo intentan pues se quedan es con esos titulares como tan pagos que a la gente no le gusta y la gente dice incluso la gente se queja y dice en Twitter por esto es que nos quieren cobrar esto es lo que están pensando que nosotros vamos a pagar porque le apuestan al tráfico hablemos claro no hay que pagar porque le apuestan al tráfico y eso es lo que genera la ganancia pero pero el tráfico debe estar ligado a la calidad no por supuesto para allá iba pero es que lo que me parece es que no hay que ser tan no estoy diciendo que todos seamos inocentes acá pero los medios ya no están solitos están los medios institucionales todos esos medios institucionales de las organizaciones están los medios tradicionales y todo el ecosistema de las redes por ejemplo las fake news casi nunca son inocentes hacen parte de una estrategia política de un partido o de la comunicación gubernamental o de la comunicación electoral etcétera ahí no hay cosa inocente todo eso esa es una vieja estrategia del marketing que ahora se puede manejar mucho en las redes y para pensarlo también para que ustedes lo piensen a propósito de lo que decía Paola la cercanía entre el texto y la narrativa en las redes sociales y el manejo de las emociones es casi el 100% ahí es el punto que habría que reflexionar Darío Darío nos quería decir algo sobre lo que estamos conversando aquí Darío Fernando te escuchamos Sí Julio es que ahora que estábamos hablando de la predominancia de la imagen y de pronto de la posibilidad de que los íconos entren a formar parte del lenguaje yo quiero reivindicar y me sorprende gratamente además que eso esté sucediendo la vigencia que sigue teniendo el sonido eso es un medio un lenguaje de comunicación muy importante sea a través del podcast de los fragmentos que se pueden escuchar y que se escuchan mientras la gente se desplaza de un lado a otro mientras viaja mientras descansa mientras hace otra actividad el lenguaje sonoro es de todas maneras un lenguaje que se va a quedar durante mucho tiempo y que está evolucionando muy positivamente por la calidad con la que se está haciendo ahí le tengo uno nuevo que seguramente Darío le va a encantar que se llama Clubhouse Clubhouse es una red social que no tiene fotos no tiene videos es solo audio es como un programa de radio entonces la gente se mete a temas y dice me gustan los deportes me gusta la música y encuentra personas como él nadie comparte fotos nadie se ve pero se hablan hacen teleconferencias es un poco la evolución del podcast porque son sesiones en vivo parecidas a los grupos de Whatsapp pero solamente audio no texto y hay gente que se ha enganchado con eso en los últimos días y dicen que se pueden quedar horas oyendo los temas que le gustan es como de nichos así que esas otras las redes sociales que va a empezar así como había en su época Darío los radioaficionados gente que se quedaba en las noches oyendo temas de otros países dicen que es la red social del año y del futuro Clubhouse ustedes que están más jóvenes pero uno acostumbrado a tener su radio uno tiene su radio la panela que escuchaba la onda corta la onda corta incluso una estación de radio que ya no existe ya la frecuencia la tiene otra estación de radio importante pero radio su audiencia facilitaba su onda corta para la transmisión de los partidos de fútbol argentina 850M si claro y eso muy bien y eso era en ese momento eso era novedosísimo por onda corta pero mire como también se ha ido desarrollando mucho ese tema yo quiero darle una mirada también al tema regional porque creo que una cosa lo que vemos aquí en las ciudades pero también en las regiones donde están las cosas entonces quiero saludar a Jider Torres director de TV Orinoquía ya lo dije muy bien Jider buenas noches ¿cómo estás? bueno un saludo cordial bien nos encontramos a través de la región de Lallari municipio de Granada Meta y saludando a toda la mesa de trabajo a todos los televidentes que están conectados mientras allá creo que está haciendo calorcito aquí ha sido frío ¿cuánta temperatura tienes allá en donde estás? ¿cuánta temperatura tienes allá? Santo Dios eso toca ahí con el vasito de agua al pie venga Jider un poco frente al tema de un poco el manejo de las redes sociales en las ciudades uno lo comprende y analizamos de alguna manera las circunstancias que técnicamente se van desarrollando allí en las regiones como la tuya ¿cómo lo están manejando y cómo lo están observando? ¿qué tanto provecho le están sacando? ¿cómo están esas situaciones? porque ese es un mundo bonito interesante es otro país bueno pero es nuestro país ¿y cómo lo están ustedes manejando de alguna manera? el tema entre los medios y lo que se aparece en redes sociales bueno la verdad ha sido un tema muy complejo las fake news noticias falsas están a la orden del día nosotros los medios de comunicación en casa de televisión muy fuerte en redes sociales interactuamos mucho a través de facebook a través de nuestra página y a través de nuestra aplicación móvil la gente siempre está conectada pero vemos con preocupación que las noticias falsas se han venido tomando las redes sociales es necesario que el país adopte algunas leyes en cuanto a esto a la regulación porque esto ha generado en las regiones en el país algunas complicaciones recuerdo hace algunos años en Villavicencio cuando no era tan masivo lo de las redes que sucedió lo de chingaza fue a través de esa época de Blackburn y su chat y se dio una noticia y fue caótico en Villavicencio hoy en día pues el consejo que le damos siempre a nuestros televidentes y clientes es que deben de verificar las fuentes hay un fenómeno que viene sucediendo ya en el tema de lo institucional a través de esta pandemia pues cada administración departamental municipal pues han empezado a implementar el manejo a través de las redes sociales y se acabó algo que para nosotros como medios de comunicación es importante que son las ruedas de prensa a nosotros nos llega mucha información de las comunidades las quejas las denuncias lo que están sucediendo y hoy en día los mandatarios de turno pues no se están dando a ese debate a ese cuestionamiento y a esa rueda de prensa donde uno puede poner en conocimiento lo que está sucediendo esa rueda de prensa ahora se hacen y se comparten mandan por chat la declaración para radio y video y chao y no hay esa confrontación o por lo menos desde el gobierno nacional no hay forma de interactuar con el presidente de preguntar porque todo lo canalizan por el programa que él tiene todos los días a las 6 de la tarde y no permite que los periodistas cuestionen a la pregunta pero no sé si el término sea el mejor porque hablar de control puede sonar a censura pero cuál es la forma de tener como una manera rigurosa de que esas informaciones en las redes no comiencen a tener esas variaciones que terminen en cosas falsas no porque todo sea falso no pero algunas de ellas podrían tener la tentación de que usarlo para cosas falsas no sé la palabra no es control más como regulación regulación necesariamente Julio como decía comenzando el programa mirar lo que pasó en Australia en Francia y en Canadá que son los 3 países que han logrado que los medios tradicionales tengan de alguna manera una remuneración para que las salas de redacción sigan existiendo las democracias necesitan periodistas y bien pagos que no necesiten otros ingresos de otras cosas que es lo que pasa en la realidad y adicionalmente a eso creo que Facebook Google YouTube todas esas plataformas así no les guste van a tener que contratar periodistas en Facebook si quieren combatir de verdad las noticias falsas como dice el señor Zuckerberg bueno contrata una sala de redacción gente experta gente como Julio como Paola que le digan a Facebook vea aquí hay muy buenos programadores de algoritmos pero son ingenieros de sistemas no son periodistas no tienen el criterio para decir a ese tema no le pare en bola eso se lo inventaron o esto puede ser verdad esa parte es humana todavía no se puede programar entonces si usted quiere de alguna manera ayudar a que no se propaguen como lo que pasó en Estados Unidos con la política en la campaña anterior y en esta otros países intercediendo entonces la única forma de frenar eso o al menos intentarlo es teniendo seres humanos periodistas que tengan el criterio y que trabajen desde las plataformas para junto con los medios tratar de filtrar un poco eso se puede usted es como o tú como lo manejas un poco para que no haya una situación de doble entendimiento es decir que uno se entienda en una cierta información y otros creen que se les está dando otro dato completamente diferente ¿cómo lo manejan ustedes? y es lo que ha pasado muchas veces y justamente con el ejemplo o pues con el caso que les comenté al inicio de esta conversación pues pasó así la información se tergiversó completamente y es muy difícil como decía el profesor controlar las redes sociales que no se conviertan las noticias que uno publica en noticias falsas o de mentiras o que no las utilicen aquellos que ahora se dedican a hacer por ejemplo videos de youtube que cogen nuestra información no nos pagan por eso y a pesar de que es nuestro trabajo y nuestros derechos de autor pues la usan la publican la replican pero no pero en muchas en muchas oportunidades o en muchos casos pues dicen cosas que no son ese es un buen punto porque además en televisión uno utiliza cualquier otra información y hay que pedir la autorización el tema de los derechos de autor van a ir indudablemente si digamos volviendo al ejemplo de mi caso seguramente muchos de esas personas que hacen hoy videos en youtube dirán como bueno los grupos económicos recibieron plata del gobierno para pagar sus nóminas los más ricos de Colombia pero nunca van a poner un link en donde la gente pueda irse a la noticia o nunca van a decir esto lo publicó la W Radio esto fue una investigación entonces la gente solo se va a quedar con ese titular ¿cómo hacerlo desde mi puesto desde mi trabajo pues seguir haciendo periodismo puro y duro e investigando y que el trabajo que uno haga sea más fuerte o pese más que esas noticias que se publican en las redes y ese rebote eso será eterno y que son falsas yo quería apuntar dos cosas el negocio redondo de los grandes emporios tecnológicos del mundo es que están usando la información de los medios gratis es lo que están peleando en Australia ¿por qué gratis? no quieren pagar nada absolutamente a la profesión periodística y a los medios ese es el asunto a mí me parece que eso es de largo aliento y va a ser va a ser asumido es una discusión que debe darse ya en Colombia va a ser asumido de diferentes formas pero aquí nos va a llegar un poco tarde yo pienso Paula porque pues no hay mucho interés en el asunto y lo otro en el asunto de las redes sociales hay una cosa que a mí me llama la atención desde la observación de la academia y es que la filtración de la información ayuda mucho a la creación de las feinos y tú cuando estás lanzando en directo una investigación periodística y demás te están haciendo casi en tiempo real te están desmintiendo te están poniendo en circulación en redes sociales un montón de material que va a desmentir eso que con tanto esfuerzo hiciste como en la investigación periodística entonces esa filtración de la información y hay un llamado de atención también al colegaje también hay que el secreto profesional todavía sigue existiendo y la fuente entonces esa filtración potencia mucho con el correr de los años pero si trata de proteger la fuente antes de ir con Darío porque ya vamos a tener algunos minutos quiero saludar a Gerardo Quintero que es columnista del diario El País y tu perspectiva Gerardo un poco de la esencia del manejo lo que ustedes están haciendo en región también en el sur del país con la información y con las redes sociales como lo están imaginando ustedes y como tienen de alguna forma esa administración de esa información Julio que tal buenas noches y un saludo a Jorge también bueno a todo el equipo que está allí gracias por la invitación y en efecto pues digamos que en las regiones también y especialmente acá en el occidente Jorge lo ha conocido bien también por su cercanía con la tierra hemos sufrido todos esos embates y no ha sido fácil no es fácil digamos el proceso y yo siento que hay una hay un gran no sé un gran desprestigio de los medios y también en eso han construido las redes sociales ¿sí? de generar una una sensación de que los medios de comunicación mienten de generar una una sensación de que de que los medios de comunicación no son hoy los los llamados a a informar y creo que eso ha perjudicado mucho todo el proceso periodístico que que se ha venido haciendo en el país y sobre todo porque el regional tiene mucho esfuerzo ¿no? el trabajo regional es bastante bastante fuerte ¿no? y el país es uno de los que ha intentado lograr que la gente pague por ver algunos contenidos digitales es de los pocos medios colombianos que han montado un sistema donde la gente dice si aquí hay algo de calidad es de mi región yo quiero ver tal nota y entiendo que les ha ido bien con eso ¿cierto? sí 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 es cierto es cierto pero no es fácil no es una apuesta fácil y tú sabes que hoy que aún no se ha encontrado digamos el modelo que permita monetizar realmente de una forma efectiva lo que se hace en pues en el periodismo local o ahí está Gerardo ahí está Gerardo un poco el desarrollo de las cosas porque eso toca buscarle la manera de que exista una monetización no hay nada que hacer Gerardo lo que dice Gerardo es muy importante es que no nos creen ya o sea en qué momento a qué hora nos volvimos los medios tradicionales los mentirosos y las que están haciendo otros contenidos son los que dicen supuestamente la verdad o se les cree por lo menos pero yo sí le creo a Paola yo tengo problema yo diría una cosa a mí sí me parece que no se pueden descuidar ciertos valores clásicos del periodismo por ejemplo Paola yo sí creo no en tu caso en general en los medios en Colombia ya la gente sabe que hay una concentración de la propiedad mediática mucha gente los jóvenes todo el mundo sabe cómo es el sistema mediático en Colombia por supuesto y ellos lo manejan entonces no sé hasta dónde habría que revisar las agendas porque hay un cierto comillas hartazgo de lo que la gente ya ve y siempre que va a haber un noticiero un programa va a haber lo mismo contra la misma persona la política siempre ha sido absolutamente revisemos las agendas porque también hay otras generaciones hagamos las más llamativas yo quiero preguntarle a Dario Fernando ya para el cierre del programa un poco también un poco las conclusiones y la advertencia acerca del televidente en general que debe observar y que debe tener a la hora de acudir a las redes sociales pues para poder saber si realmente está bien informado o no Dario Fernando un poco con tu experiencia cuál ha sido el manejo que la gente o cuál debe ser el manejo que la gente le debe dar a esa información que recibe de las redes yo insisto Julio en el tema de la cultura de crear una cultura de consumo de la información a través de redes y en eso pues podemos hacer la campaña todos y los medios ayudar también en eso porque es que la gente tiene que aprender a filtrar y a seleccionar y es que cuando cuando hablamos de medios tradicionales versus redes estamos dejando en la mitad los medios digitales y hay cantidad de medios digitales que hacen materiales muy buenos en 2019 tuve la oportunidad de ser jurado del premio nacional de periodismo Simón Bolívar y la cantidad la cantidad de material bueno que llegaba a través de esos medios digitales era inmensa ahora cómo consumirlos la gente sabe que sabe que existe o no sabe que existe se están haciendo grandes trabajos periodísticos que quizás muy poca gente ve entonces yo creo que aquí es un es un propósito que debe ser colectivo es de educar también a la audiencia de crear una cultura de consumo de información a través de estos instrumentos digitales darío fernando ha sido un placer haberte tenido esta noche en el programa tus orientaciones importantes creo que esta conclusión al final fue muy importante porque nos dio claridad acerca de cuál es el camino que debemos seguir muchas gracias de verdad por tu participación en esta noche a ustedes un abrazo grande paula muchas gracias te seguiremos escuchando muchas gracias jorge hernán julio y la reflexión que hace darío muy importante la responsabilidad también es de las audiencias y paula la empresa la respaldaron me respaldaron sí muy agradecida y muchos colegas también les agradezco a muchos colegas que pues manifestaron su solidaridad a través de las redes sociales Roberto muchas gracias muchas gracias julio jorge hernán muchas gracias nos vemos mañana mañana otro tema de viernes aquí le hablemos y esto no hay que pagarlo es gratis ok por ahora así es por ahora a ustedes muchas gracias mañana estaremos con otro tema de interés solo les decimos que descansen chau